cuelco la nueva campeona antio TP contra Shen diria que bien el TP me estoy llenando, no lo sudo me estoy miando duro a ver Shin, me había aprendido el match en Verchicheng me puedo hacer full letalidad hay muchos tanques, hay muchos squishies Me voy a orinar encima, en serio Se los juro, bro, en serio, en serio, en serio Me estoy miando fuerte, bro Hago esa vara para que los minions le den a un creep Y se me puche que era un all-champ, bro Lo que quiero es que el madre pierda minions Va a perder uno o dos Empezó en red, bro Empezó en red Y ahora pues a A sacar creeps, bro Bien Usó la Q, ya no tiene la Q, así que lo ataco Si falla sus Sus habilidades, a pelearle, seguramente ya tiene otra vez Q, gente Bueno, lo que sea esa espadita No sé si es la Q, no sé cuál sea, bro Le baiteo la Q, bien Le puedo pelear ahorita Y esa vara, madre De eso me he dado cuenta, jugando bastante contra Shen Le he jugado muy cagado Y prácticamente desbaiteé las habilidades Y saltar cuando ya se le acababan las habilidades, bro Sigue siendo level 1, crack What are you doing, my friend? Ok, subió el 2, cuidado con el town Que ahí sí me puede violar un poquito Quedó muy chimado Tiene flash, ¿verdad? Voy a vaciar Tengo la ventaja ahora Lo dejé a mitad de vida y tengo TP Así que voy a vaciar Compro Buen early No tengo que cagar la chinillo Siempre me pasa igual, bro Agarro ventaja y después Overextendeo y la cago Va De momento vamos Gucci Él es level 3 Así que Con cuidado, gente Oh, no, llegó mi WF Con cuidado, gente Si me divén aquí Que dudo que me divén Tengo flash y tal Dudo que me divén tan fácil Pero digamos Perder hasta wave Es brutal Dudo que pase, la verdad Además Junklas acá en oro Dudo que me hagan algo Pichudo Farmeo full focus acá Uf, se lo pierde Bien Puta Aguanta otro, verdad Nice Esto lo mato con esto Esto Adney W Perfecto Y esto como un básico Nice Uso la Q Perfecto Le hace falta Su Su W La tiene Pero la W Se pone donde esté la espadita Esa es la vara, digamos Yo este matchup No lo conocía, bro Pero ya lo conozco, gente Aquí ya Lo puedo matar ahorita Ok, uso la W Perfecto Fallo la Fallo la habilidad, bro Que cagada, men Fallé la bola Ah, chinillo Chinillo Fuck, bro Hate my life, dude Que sad, men Gente, casi, bro Vamos eco, bro Lo matas, bro No mueras, por favor, bro Buen intento Aunque mueras, buen intento, bro Bien, bro No te flameo No te flameo No te flameo, crack No te flameo, bro Yo hubiera hecho lo mismo El hambre mata El hambre mata O sea, sinceramente El hambre mata A ver si me llega una placa Nah, la Voy a intentarlo Que no llegue al jungla, por favor Persindémonos, gente Una plaquita aquí La avaricia La avaricia La avaricia mata, gente Bien Good job, eco, bro Good job, papi Ojo, voy bien eco, bro Nah, 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 nah ¿Me alcanza esto? Buah, no me alcanza Voy a hacerme otra doran Y voy a hacerme las potis, ¿no? Buah, voy Full build ya, gente Full build Full build, let's go Nos sale mejor Un sacrificar un lugar De una doran ¿Ah? A mí me gusta jugar full dorans Porque te da buena vida, bro Es mucha vida lo que te da Y buen robo de vida, mira 80 de vida 80 de vida Y 80 de vida Y cada ítem Te da 3 de robo de vida 3, 6, 9 Es muchísimo Y te da daño también Mira lo que cuesta una espada esta 3.50 Y da 10 de daño Y esto cuesta 4.50 Pero te da todo esto Robo de vida Vida Daño Es muy insane Aquí no la voy a pelear Le peleo en el bush Para agarrar full stacks Y luego ya me hileo Igual me ganó el trade Pero digamos Si le peleaba sin entrar en el bush Iba a sacar nada más 3 de ferocidad Esas balas también ya Más o menos Ya voy agarrándole más el token A la top lane Aprovechar de mis bushes, ¿no? Por algo es tan loco Cuidado aquí me agarra con el down Que no quiero la verdad Se me está pusiando mi favor Mi pregunta es ¿Quiero jugarle a este maepussy? ¿O ofensivo, bro? A ver Pégame lo que me quieras pegar, bro Da igual Hay bastantes minions acá Es level 6 Ok, hay muchos minions Te respetamos Me voy a sacar ¿Cómo se llama este ítem? Voy a jugarle un poquito más agresivo Con hoja de rey Es morfeo duro Se está comprando este maep tanque Ok Tengo buen sustain también Un básico está Ahí Oh, fuck Ese sí está un básico Está muy, muy full de vida Ese es básico, Q Bien Lleva mucho robo de vida, gente Siento que es worth Y lo de las dorans Las dorans es bueno Para un buen early, diría Y es muy bueno el early De racha al enemigo El grave Oh, fuck that Llegó a Shen, ok Voy full Full Pucheo acá Y es por eso que tengo que jugarle agresivo a Shen Se me ha olvidado eso Contra Shen Permapuchearle Para que pierda siempre farmeo Si quiere tirar TP Perma, bro Ok, Shen está baqueando Creo que no tiene TP, ¿verdad? Ojalá no, bro Ojalá no tenga Oh, aquí saco placas A ver, Warfield más o menos, ¿no? Si saco dos placas Lo firmo Firmo la muerte Mi compañero por dos placas La verdad Sí creo que sí saco placas El maep no tiene El maep no tiene TP Dos placas, bro Dragón de ellos Ya no lo firmo tanto, bro No lo firmo tanto Ahora me iré Venderé Bueno, puedo poner esto acá Que seguramente Me lo va a quitar Pero por no venderla, bro Yo me lo voy a quitar ya Pero va Prefiero eso A tener esa pinga ahí, bro Y venderla Ya me lo quitó Putada que se metiera ahí al bush, bro ¿Cómo estás? ¿Todo bien, compi? Toma mi Twitch Prime Eh, no me salió la notificación, bro Qué raro, ¿no? Pero gracias No sé si ya te suscribí Estas, pero gracias, bro Son más uno de oro por sub De dos más cien Tres diezcientos jugadores al final Misión cuatro cincuenta de más Me da mucho daño, legal O de espada de horas Me asegura buen early Yo lo recomiendo, la verdad Contra matchups Que tú dices Va, lo puedo perder Shen es uno de ellos Shen es muy puñetero Shen tiene mucho daño Digamos, no pude ir Full disrespe contra Shen La verdad Buah, muertísimo, loco Bien, Echo Good job, papi Y ahora le friseo, bro Uh, doble kill Fuck Ahora le friseo, bro Venga, que odio a este man No, no le voy a frisear Que le den ¿Saben por qué? Porque es Shen, loco Shen tiene que estar En mi torre Bueno, la torre de él Tiene que estar bajo torre Here comes the money Gracias por la donación, compi A ver, ¿qué dicen? Volví como vamos Volví como vamos Eh, Kim Victor Supongo que es, bro Vamos de puta madre Bueno, tampoco es de puta madre Quitamos el de puta Pero vamos de centones, bro Es Smith, ¿no? Este perro Llegas, bro Voy llegando, compi Ah, ok Muchas gracias, bro Por ti me jodé mucho Con Rengar Que es mi personaje favorito ¿Ve está el jungla acá o qué onda? Sí, sí, sí Peleame Te voy a rutear ahí Y te vas a morir con Echo Idiota Estúpido ¿Ahora qué, crack? ¿Ahora qué, crack? ¿Vas a flashear o qué, crack? Ah, ¿ahora qué, crack? Uh, voy Sad, bro La misma, bro La misma, bro Oh, what a tontos, loco Ayúdeme, crack What a mongolines, loco Good job, papi Good job, papi ¿Qué old play se está comiendo este mongolo, man? ¿Qué old play se está comiendo el shen, loco? Ah, llegó Lucian Aquí tenemos para todos Papis No, la verdad que con Lucian no puedo Pero quiero pushear esto, bro Pobrecitos los infelices estos, loco, de verdad Se están comiendo una Samantha de leches Que no es ni normal, loco A ver, ya tengo esto Por el... Más, el Echo Le voy a dar el honor, yo creo, a Echo, bro Me está ayudando bastante Estos hashtags Tenemos jungla Mmm... Ya toca vender esta porquería Eh, blablabla Va a hacerme esto también, ¿no? Parece que quiero tener la... Quiero tener al shen repucheado, loco Tira TP Va, me mando yo también, bro Bien Bien, perro Wuhuuu TP brutal, compi Voy a mover esto Y con las varas ni siquiera ubicadas en el lugar, bro Let's go Pogcham, bro Puta ¿Mandaron heraldo, loco? Torreta destruida Guarro, loco A ver si llega por el Graves Voy a acomodar un poquito estas varas Esto en el 2 La pota en el 3 Mmm... R en 15, compi R en 15 R en 10 Lo mato O lo mata el, ok Tuanis Voy a ir a top lane, ¿no? Pude haber vaciado perfectamente Pero ya que estoy Me voy para allá, bro Ya que estoy Voy andando Ya no puedo vaciar Llego buen farmeo Shen va en la puta calle Me gusta Bien Llego buen farmeo Shen Dos niveles abajo por Shen Nice, bro Debe sentirse feo A ver, en la partida anterior Me cambiaron horrible a mí Y en esta No me han campeado Pero me ha apoyado bastante El, el eco Ha estado Va, que me duele esa gordeta Ha estado atento cuando Cuando ha venido Graves Ha estado eco aquí De puta madre Me voy a ir Porque si me agarra con Con el Town Me puedo morir, bro Creo que fue un poco risky eso, ¿no? Fue un poco Me gileo, me gileo, papis Da un boquito igual Da un boquito igual Bien Me gileo, me gileo, me gileo Se fueron las placas, ¿verdad? Uh, hay placas todavía, loco Oh, no Uh 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 Hay minions, 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 minions Torre Uf ¿Será que mate? Si me muero aquí Desinstalo el lente No, no, mentira Bien Un poco más robo de vida, ¿no? Tiro torre aquí Exterminado Let's go, bro Seguiré pushando Le pusharé una más, bro Hay exterminio No tengo ¿Por qué vaciar Si es un exterminio, la verdad? Y aprovechar ventaja Ya que todos están palmados, loco Aprovecho ventajita Farmeo Le robaré jungle al Graves también Ya que estoy, bro Ya que estoy, bro Para cambiar de mierda Ya me voy, bro Ya está el Chen aquí Me voy mejor Respeto a distancias y listo ¿Vale un guar acá? Bien, hasta pipe, bro Jugara enfermo, man Suerte Me voy a dormir Suerte, compi Descansa, bro A ver Me alcanza esta vara Nice Buen DPS Y... Son full a D Son full a D Me voy a tanquear Son full a D Bro Me voy a hacer GA Podría hacerme esta Sonya Pero Sonya es nada No quiero Sonya Esto y GA Nada más Y... Danza a la muerte Quizás Black Cleaver No necesito Black Cleaver Este mal hasta queda armadura Pero... Este mal también hasta queda armadura Podría hacerme matatanques quizás Bienvenido a la familia, compi Espero que el directo sea de tu agrado, amigo Bless ¿Tengo TP? No, no tengo TP Chen tiene que estar por esta zona Ok, Chen está... Haciéndose la jungla de su propio jungler Yo era lo mismo, la verdad No puedo matar, man Tres segundos para mi carga No morí, ¿verdad? Perfecto Bien Tiro R Está muy chimado Mátenlo Está chimado Yo doble kill ¿Qué le pasa a Chen, madre? ¿Qué tiene en la cabeza, loco? ¿Qué tiene en la jupa ese, madre, loco? Es que normal que se mueran Con esa vida tira R, loco O sea, what? Ok Das un buffo Ok, das un buffo Das defensa Ok, bro Pero con esa vida Y la vida de Lucian Versus dos personas Dos versus dos No se gana con esa vida que lleva Si hubiera llevado más vida, bro Pues sí, te lo firmo Pero con esa vida toda horrible Ya estoy aquí Pico y pala Rengamer, bro Puchando Infinitamente ¿Qué agua fiesta que sos, Lucian, bro? Sos un agua fiesta Horrible Viene a la familia, compi Gracias por ese follow, papi ¿Quién viene? Viene... Ah, me escapo A ver si le robo el red a ese compi Gracias, bro Gracias, bro Gracias, bro Buen DPS, bro Buen DPS, bro Buen DPS Triple kill Yo si a me gileo No tengo DPS Pues le voy con puras cus Y a chuparla Rico DPS Amo la hoja de rey Por el DPS que te da, bro El DPS que me va a desinseguir Ahora estoy full B de vida, digamos Es una build maciza, la verdad Bien maciza Voy a robarle más jungla Nada de la jungla va a tocar este maje Jodemos Ganamos nosotros Jodemos experiencia del jungler El jungler es level 10 Le sacamos 3 niveles Nuestro top laner Es level 9 Es totalmente top gap esto Voy a irme Tengo 2 mil de oro Aprovechar la ventaja De venir a la familia, bro Que el directo sea De tu agrado, compi Bienvenido a la familia, man No deseas sentirme orgulloso Por ser el primer sub O mal por no tener El icono de Rengar Sentirte orgulloso O bando Por ser uno de los primeros En apoyar al canal Y sos mod, bro Así que diría que Si es algo Uh, aquí Destrozo, bro Aquí ya ganamos la partida Esta es la parte Donde tiran su render, gente Esta es la parte Donde tiran su render, compis Voy por acá Porque estaba el puto Shen Voy a buscar a Lucian, compa Busco a Lucian Lucian tiene que estar Por acá detrás de Shen Ok Ay, si, bro Lucian estaba aquí, madre Con dos cojones, bro Con dos cojones Lucian es yo Si está detrás de Shen Como, no sé Como pollito Debajo de su gallina, bro Así como cuídame, bebé Otra torre Ah, viene Pyke, ok Me lo hago el Pyke, bro No me voy a calentar mucho Porque hay dragón Y prefiero hacer dragón A morirme ahí Por un Pyke Por un support Prefiero hacer esto, compis Legal que si no tengo Nada para revelar Wards Así que no sé Si me están viendo ¿No? Bien Bien Ríndanse, please Voy a quedar aquí Tirando esa torre Pero Alguien tiene que rendirse, bro Es demasiado La violada anal Que le estamos dando, bro A ver, compi ¿Me vas a respetar O qué onda? Primero la familia, compi Casi me mata Se culiolada, loco Está OP, ma A ver, la E la mandé a China Pero que no me sé mucho El campeón De que yo tiene dashes Y no sé que los dashes No dashes al campeón Sino que No me van a matar, bro Sino que es un desplace Sin target Diría, ¿no? Ah, fallé la E Ah, pensé que lo mataba Con Tiam Más DP, gente Eh, te mueres, ¿no? Lo siento, bro Pero no te puedo ayudar O tal vez sí, bro Bien Partida perfecta, ¿no? No nos vamos a morir, gente Tenemos GA Es que he dicho que tenemos GA Y salió partida perfecta Versus Chain I like it I like it Le jugué bien al Chain Biténdole esperando habilidades Cuando no tenías habilidades Le entras al Chain Le jugué con muchísima calma Y bueno, este video va para YouTube, bro Porque quedó bastante nice Y tengo tiempo de no subir video al canal Así que like y suscribirse, perritos Y seguirme en Twitch No puedo decir más Es muy buena partida Me encantó bastante Y creo que ya entramos a promo Creo, me parece Listen No, 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 no Gracias.